Muy buenas a todos, aquí Señor de la Fe comentando un nuevo vídeo. Bueno, me ha llegado el paquete que había pedido, la telenovela de Rubí. Ahí está alguno de mis personajes también favoritos. Y por detrás tenemos las fotos y todo. Y todo, claramente viene audio, si se ve bien, italiano y español, en estéreo. Y bueno, me había pillado esta telenovela porque me gustaba mucho y quería ver qué tal era. Empiezo a disfrutarla en estos días que esté ahora. También recordar que subiré los otros vídeos que tenía pendientes, el paso a paso del GTA que tenía prometido y lo voy a hacer. Y bueno, vamos a ver qué hay por dentro. Bueno, claramente aquí están los cuatro discos que contiene este DVD. Serie completa, será resumida seguramente, me imagino. Y bueno, espero que os haya gustado y nos veremos en próximos unboxings. Y espero que paséis un buen día hoy. Así que me despido y... ¡Adiós!